Si eres como te imagino, no tengo modo de escapar Tu cuerpo es como un remolí y no hay conjuro que me salte Si eres como te presiento, no estoy perdido en este cuento Porque sospecho que eres, de miel por afuera, de fuego por dentro Rojaboca, mojaboca, mojaboca, manantial reverso Dulces besos se destojan y al desearte me mantienen preso Rojaboca, me provoca y de pronto siento que me muero Me parece que esa boca está un paso de decir te quiero Si eres como te soñaba, estoy vencido de antemano Rojaboca, mojaboca, 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 manantial de besos Dulces besos se desbocan y al desearte me mantienen preso Rojaboca, me provoca y de pronto siento que me muero Me parece que esa boca está un paso de decir te quiero Tan bella, tan suave, sencillamente incomparable Rojaboca, me provoca y de pronto siento que me muero Me parece que esa boca está un paso de decir te quiero Está un paso de decir te quiero Está un paso de decir te quiero Uruguay, ¿cómo están? Habla Jorge Quique ¿Qué tal? Rubén soy yo Yo soy Mario, somos los Nocheros y terminando el concierto, el hermoso, divina las uruguayas, feo los uruguayos Les mandamos un abrazo y el agradecimiento de siempre de parte de los Nocheros Hasta siempre Si tú te quiero Y tú te quiero